Estamos en el predio de AFA donde se han presentado los requerimientos para ser sede del próximo Mundial 2030 que se va a realizar en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay simultáneamente. Hicieron una consideración general de cuáles van a ser los requisitos, seguramente se va a enviar la información y bueno, trabajaremos para que en el corto plazo, en un cronograma que ya nos han pasado, postular a Córdoba, a la ciudad de Córdoba, a la provincia de Córdoba y toda una serie de entidades entre clubes, cámaras de turismo, hotelería y demás, que son los requisitos que pide FIFA para poder designar sede para un torneo mundial. Una oportunidad muy importante para Córdoba, cuando escuchábamos los requisitos veíamos que una gran mayoría ya los tenemos, estamos encaminados, estamos cerca, obviamente, seguramente con el tiempo que hay todavía para este torneo, más de siete años, todavía va a haber muchas cosas que se van a poder mejorar, es una oportunidad para Córdoba por todo el desarrollo que significa ser sede de un campeonato mundial, todo el turismo que puede venir, todas las inversiones que seguramente se van a hacer y esto, bueno, va a generar mucho empleo y trabajo para los cordobeses. Vamos a tener que trabajar de manera conjunta, clubes, gobierno municipal, gobierno provincial, tenemos gran cantidad de los requisitos, el sector privado con la hotelería, la gastronomía, el área de turismo de diferentes ciudades que seguramente van a, va a haber muchos visitantes que van a ir, así que seguramente en el corto plazo estaremos generando una reunión para poder comenzar a juntar la información que tenemos que enviar, en principio al ente organizador y después seguramente esta se elevará a FIFA para que en el año que viene, que va a ser el momento donde se decide, donde se va a jugar el Mundial 2030, bueno, estén todos los requisitos al día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!